Desde que estamos, hace un año que estamos en la comisión actual, nos estamos reuniendo todos los días lunes, y bueno, los técnicos de primera y cuarta ya fueron resueltos hace un... ya cumplieron un mes de trabajo, creo que están trabajando bien la gente, quiero agradecer a todos los chicos del club que no falta ninguno, puede faltar un par de jugadores que no han ido a jugar, comprenden que en esta institución y mientras esté en esta comisión se va a jugar de esa manera, por amor a la camiseta, y que si tienen la suerte de obtener algo, algún título o algo, yo pienso que la satisfacción es doble, porque cuando uno juega por amor a la camiseta, mide un montón de cosas que hacen para el bien del club. ¿Quiénes son los técnicos de primera división? En primera división el técnico es Carlos Robledo, lo tiene de ayudante a Richard Grosso y a Pisaco, no me acuerdo cómo se llama, el gringo Pisaco, y preparador físico es Gómez de Winca el muchacho. ¿En cuarta? En cuarta están los mismos, son técnicos de primera y cuarta división. En cuanto al fútbol infantil, la gente que estaba trabajando el año anterior, que había hecho muy buen trabajo aparentemente, porque servía la copa de leche, era un grupo numeroso, que trabajaba los chicos, eran muchos los que iban, se desvincularon de la institución. Bueno, se le planteó, la comisión mayor le planteó que había gente interesada, que se quería sumar a trabajar con ellos, como te decía, una sorpresa que más gente quiera trabajar, a ellos no les gustaba mucho, porque habían tenido algún tipo de problema años anteriores, problemas normales, como tenemos cada cual de nosotros en nuestra familia, en nuestro hogar, así que decidieron, no sé si van a sumar a su comisión mayor, si con el tiempo se van a sumar a su comisión actual, pero bueno, el club creo que le hace bien que haya cambios, que haya ideas nuevas, que Mario no sirve que una persona esté muchos años en un club, ni en ningún lugar, en ninguna entidad pública, sirve que un tipo esté mucho tiempo, que una persona esté mucho tiempo, como el caso de la liga, que no se puede entender que un tipo de 10 años no se quiere ir a la liga, y como esos lugares hay un montón.